Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy domingo colocamos la atención sobre la salud mental. La ansiedad y la depresión se están extendiendo a una mayoría de la población. Por ejemplo, en Castilla y León, esto último, la depresión afecta a unas 200.000 personas. Yo cuando empecé a trabajar era raro que un paciente viniera a través de otro paciente porque casi nadie lo contaba. Y ahora solo, en mi caso, yo solo veo pacientes que vienen a través de otros. El teléfono 024 es el de atención a personas con conducta suicida. Ofrece atención profesional a las personas afectadas y a sus familias. Se creó en mayo del año 2022 y desde entonces ha recibido más de 260.000 llamadas, el 4% de ellas desde Castilla y León. En los problemas de salud mental incide de una manera muy importante la falta de sueño. Por eso, cada vez hay más personas que toman medicación para combatirlo. Según un estudio, el 16% de los españoles admite tomar somníferos antidepresivos o ansiolíticos al menos una vez por semana. Faltan cinco días para el comienzo de la campaña electoral de las europeas. Hoy Núñez Fijo ha celebrado en Málaga el primero de sus principales actos. También en territorio andaluz, el PSOE lo ha hecho con Teresa Rivera y Rodríguez Zapatero, mientras Vox ha reunido en Madrid a Javier Milei. Y vamos a contar también lo que está denunciando la Guardia Civil y es que es falta de medios y también efectivos. Han aumentado el número de robos con violencia y Frank Calvo piden que aumenten los medios para combatirlos. Sí, y para combatir esos delitos los sindicatos de guardias civiles piden que se refuercen las plantillas porque dicen que están mermadas. Una falta de efectivos aseguran que se nota más en las zonas rurales. Venimos solicitando un incremento importante de esa dotación de efectivos para poder garantizar la seguridad. Con la lluvia de estos días y el calor que vendrá hay que extremar la precaución con las garrapatas. Estas pueden transmitirnos enfermedades tan peligrosas como la enfermedad de Lyme. Escucharán a Miguel, la padece desde hace cuatro años y su vida ha cambiado por completo. Tengo mucho miedo porque ya me han dicho de salir en silla ruedas y todo eso. Y yo veo que esto avanza, esto avanza, cada día avanza más, cada día avanza más. O sea, me va mucho, me olvido mucho de las cosas. Dependo de mi madre casi al 100%. Esta tarde crecen las nubes y se esperan chubascos al norte y el este acompañados de tormentas. Suben ligeramente las temperaturas, por cierto. Y esta es la enorme bola de fuego que esta madrugada ha cruzado la península. Por unos segundos iluminó por completo el cielo. Aquí se pudo ver en zonas de Salamanca o Zamora. Cluny se asoma a las redes sociales durante este fin de semana. Divulgadores, creadores de contenido, expertos, todos ellos en historia y en arte, están visitando los sitios más emblemáticos que dejó esa orden en la provincia palentina. Los síntomas de la ansiedad y la depresión se están extendiendo a una mayoría de la población. Los datos indican que unas dos millones de personas sufren depresión en España. También muy común la ansiedad afecta al doble de mujeres que a hombres y ha aumentado un 34% en los últimos dos años. Si personas sin hijos o en paro también se suman a quienes más padecen estos trastornos mentales. Parece que la ansiedad y la depresión cada vez nos llaman más. Los casos de cuadros de ansiedad y de depresión están aumentando y lo estamos notando en la demanda que hay en consulta. El ritmo de vida actual está causando que miles de personas se planteen si tienen un problema de salud mental. En Castilla y León solo la depresión afecta a unas 240.000 personas. Cuando era más chica me diagnosticaron con depresión. Si es que necesitan ayuda búsquenla porque en verdad hay solución. Las consultas están a rebosar y hasta ellas llegan más jóvenes que nunca convencidos de romper el tabú de acudir al psicólogo. Yo misma he ido, lo he contado, amigos míos en su momento también. Yo cuando empecé a trabajar era raro que un paciente viniera a través de otro paciente porque casi nadie lo contaba. Y ahora solo, en mi caso, yo solo veo pacientes que vienen a través de otros. Respecto a la ansiedad, los datos apuntan a que afecta gravemente a personas sin hijos. Tener mucho tiempo para pensar, gente que sobreanaliza mucho, rumia mucho, pues lo hace más. Y a personas en paro. Te presentas ante los demás no acomplejado porque estés sin trabajo, sino que te sientes uno más dentro del sistema y es verdad que es más fácil estar saludable a nivel psicológico. La salud mental se ha convertido en asignatura pendiente de la sanidad española. Una mujer de 83 años se ha precipitado al vacío desde un edificio en Valladolid. Ocurría a primera hora de la mañana. Es el cuarto suceso de este tipo en las dos últimas semanas en esta ciudad. Más de 12.000 personas han llamado desde Castilla y León al teléfono 024 que puso en marcha el Ministerio de Sanidad en mayo del año 2022. En estos dos años ha recibido esas 12.000 llamadas desde Castilla y León. No es que sean 12.000 usuarios únicos porque cada persona puede llamar en más de una ocasión. Ahí reciben atención profesional tanto las personas afectadas como sus familias. Castilla y León es la séptima comunidad autónoma que más ha llamado al teléfono 024. En cuanto al perfil, son más mujeres que hombres las que llaman y el rango de edad mayoritario es entre 50 y 59 años. Y ya que los problemas de salud mental condicionan y mucho para conseguir trabajo, en Soledad se ofrecen cursos de formación como ayuda. Gracias a esto consiguen hacer prácticas como el caso que van a conocer a continuación. Nacho es uno de los dos miembros de Asóbica que se encuentra realizando prácticas laborales. Unos contratos como becarios que llegan después de cursos formativos en la asociación. Temas de ordenanza, hostelería, pinche de cocina, camarero. En lo que va de año llevamos ya cuatro personas en prácticas y esperamos ya para final de año tener por lo menos cuatro o cinco más. Y unas prácticas en las que ir adquiriendo bagaje profesional. Voy cogiendo puntos por un lado o por otro. Trabajé en la Junta de Castileón y vas cogiendo puntos por donde puedes y a ver si encuentro trabajo donde surja. Sin embargo, continúan siendo algo cortas. En el caso de Nacho, su contrato consta de 80 horas repartidas en un mes. Hombre, la verdad que es poco tiempo. Sí, se hacen cortas. Cuando te quieres dar cuenta, pues ya se han acabado. Tienen un listado de funciones relevante. Yo creo que si fuera viable, lo hablamos con la gerente de Asobica, podría valorarse si habría otro tipo de prácticas que ampliaran esa formación o otro tipo de formatos que posibilitara que la gente que opta por diputación para desarrollar la parte formativa, pues bueno, que también pueda ser un tiempo mucho mayor. Oportunidades que buscan facilitar la inserción laboral de personas con problemas de salud mental. El resultado, 30 contratos de trabajo gestionados por la asociación durante 2023. Tres de ellos derivados de prácticas como esta. Diputación, provincia de Soria, déjame. Uno de los problemas que incide de forma directa en la salud mental es el sueño. Un estudio apunta a que en España ha aumentado el uso de medicación para combatir la falta de descanso. Enar Valerio, ¿qué es lo que nos quita el sueño? La familia, el trabajo, la salud y el dinero son los temas que principalmente nos mantienen despiertos largas horas en la madrugada o que nos impiden conciliar el sueño. Por eso cada vez hay más gente que recurre a la medicación para poder descansar. Según este estudio, el 16% de los españoles admite tomar somníferos antidepresivos o ansiolíticos al menos una vez por semana. Cifra que sube hasta el 27% cuando hablamos de tomar esta medicación como mínimo una vez al mes. Se trata de una de las cifras de las tasas más altas de los países de nuestro alrededor, tan solo superada por los británicos. A la mayoría de la gente toma pastillas para dormir. Sí, a alguna familia, sí, las necesita. Todos conocemos a alguien que le cuesta dormir. Conciliar el sueño es lo que más me cuesta, luego ya del tirón. Cuatro o cinco horas seguidas, pero luego después ya me despierto varias veces. Procuro no tomar nada, sí, pero tengo un problema muy serio y bueno, me quita el sueño. Todos por una se puedan surgir a mis hijos y a mis nietos y todas las cosas. Cuando quedan tres semanas para las elecciones europeas, el PP ha celebrado un acto hoy en Málaga como antesala de la campaña electoral. Feijó ha llamado a la movilización en estos comicios porque dice pueden ser determinantes para lograr un cambio de gobierno en España. El líder popular ha insistido en que es la oportunidad para mostrar el descontento con las políticas de Pedro Sánchez. Llevamos padeciendo durante muchos años lo contrario a lo comprometido, lo contrario a lo votado, lo contrario a la igualdad, lo contrario a la libertad, lo contrario a la dignidad, lo contrario de lo que es y de lo que tiene que ser España, que es la España de 48 millones libres e iguales. Y en Cádiz, Rodríguez Zapatero ha respaldado a la candidata del PSOE a las elecciones europeas a Teresa Rivera. El expresidente dice que esta cita electoral es trascendental e histórica para frenar a la extrema derecha a la que cataloga de negacionista de materia en materias de derechos sociales. Y Vox ha celebrado hoy su convención política en Madrid como pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones europeas. Han participado dirigentes como la francesa Marine Le Pen o el argentino Javier Milei. Hasta allí también ha acudido el líder del partido en la comunidad, Juan García Gallardo. Un sumiso gobierno globalista entregado o secuestrado por todos los enemigos de nuestra patria, desde los que quieren romperla desde dentro hasta los que quieren invadirla desde fuera. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y si es necesario el asesinato. Poco a poco se irán completando, ya estamos hablando que se están cubriendo ya tantos porcientos muy altos, pero se irán completando todos y cada una de las plantillas, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. La tasa de criminalidad en Castilla y León se sitúa en 38 delitos por cada mil habitantes. Las infracciones más frecuentes son los robos. Las que más se hacen son con violencia e intimidación. Aumentan un 14%. También se ha observado un incremento de los ciberdelitos. Las asociaciones de guardias civiles piden que se refuercen las plantillas para combatir este repunte de la delictividad. Los sindicatos de guardias civiles advierten que la plantilla de agentes en la comunidad está mermada, sobre todo en las zonas rurales. Venimos solicitando un incremento importante de esa dotación de efectivos para poder garantizar la seguridad. Ahora mismo la situación es muy precaria. ¿Por qué? Porque se ve en la calle. También piden una mejora de los cuarteles para que se modernicen y se adecúen a la realidad del cuerpo. Tenemos una media de más de 45 años de estos edificios y un dato que creo que llama mucho la atención es que en el más del 50% de estos acuartelamientos no tienen vestuarios femeninos. Esta semana las unidades de seguridad ciudadana de Castilla y León han comenzado a utilizar pistolas Taser con cámara incorporada. En el momento que él saca la Taser, la cámara empieza a grabar. No estaría de más que se estuviera grabando cualquier intervención a voluntad de la gente. Debido al aumento de la agresividad en sus actuaciones, siguen exigiendo que se les considere como profesión de riesgo. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años en la localidad palentina de Barruelo de Santullán tras agredir a su madre con una arma blanca. Con heridas en una pierna, la mujer de 55 años tuvo que ser trasladada al hospital Río Carrión de Palencia. Y el Grupo de Montaña de la Guardia Civil pide precaución siempre que vayamos de ruta, pero sobre todo en fines de semana, cuando más planes de este tipo solemos hacer. Por eso recomiendan a Ana Agustín una aplicación móvil muy útil. Se llama Alercops. Cualquier persona puede utilizar esa aplicación para contactar con los cuerpos y fuerzas de seguridad y alertar de una emergencia. Así se agiliza la actuación de los miembros del GREIM, de la Guardia Civil, que se convierten en los ángeles de la guarda de muchos imprudentes. Cuando acudimos a cualquier montaña, tenemos que tener claro que lo más conveniente es ser un grupo de al menos tres personas, porque en caso de accidente, una auxilia a la víctima y otra puede pedir ayuda. También tener descargada la aplicación Alercops para poder mandar en nuestra ubicación exacta. Sin necesidad de hacer una llamada, porque a lo mejor no hay datos suficientes para llamar, pues requerir nuestra asistencia a través de Alercops. Porque siempre hay que estar preparados para evitar rescates. El principal rasgo que vemos en todos los accidentes es sobreestimar nuestras posibilidades. La montaña no es una diversión y ponemos en juego nuestras vidas. Un ejemplo, te pierdes y se hace de noche. Estamos en mayo y está haciendo temperaturas de 1 o 2 grados bajo cero. No tienes la previsión de llevar ropa, pues ya tienes papeletas de que vas a pasar una noche mala. Nunca se olviden de este mensaje. Los rescates en los que hay fallecidos siempre es complicado, porque ves como una persona que estaba disfrutando de la naturaleza, pues pasa de estar disfrutando a perder la vida. Porque sí, la montaña puede volverse maldita. Y este socavón que están viendo en medio de la carretera es el último hundimiento que se ha producido en Gumiel de Mercado. Pero en esta localidad burgalesa ya se han producido unos cuantos derrumbes más. Esto ocurre por el mal estado que tienen muchas bodegas en esa zona, Lucia Reñón. Sí, el pueblo está prácticamente asentado sobre bodegas subterráneas. Registradas hay alrededor de 140, pero aquí en Gumiel siguen descubriendo muchas de las que no había constancia. Y ese precisamente es uno de los principales problemas. Hay muchas bodegas totalmente abandonadas y que se encuentran en muy mal estado de conservación. Y ahora hay que rehabilitarlas para poder asentar el terreno y evitar que se sigan produciendo derrumbes y hundimientos. Gumiel de Mercado se hunde. Un estudio hidrogeológico realizado recientemente ha desvelado que es la humedad del subsuelo lo que está provocando derrumbes en las bodegas. Porque zarceras se han tapado y con el tiempo efectivamente el deterioro de una cámara, de una bodega, de una cueva, donde hay una humedad muy alta o hay agua y no hay ventilación, pues evidentemente el terreno pierde las condiciones resistentes tradicionales y se cae. Primero fue la de los escolares, después pequeños hundimientos parciales y algún que otro socavón en la carretera. Nos hundió un hueco debajo de la carretera de 10 por 10 metros, se quedó en volandas la losa y hubo que desviar el tráfico. Para consolidar el terreno y recuperar el castillo de bodegas subterráneas hay que empezar asentando las que se encuentran en la base. Hay que colmatarla a partir del cañón, hay que rellenarla y rellenarla además de hormigón de una forma sólida. El ayuntamiento ha aprobado una ordenanza para el mantenimiento de las bodegas en el que se especifican los signos de abandono y se requiere a los particulares que los subsanen. Es bodega sin puerta, bodega con cuarto contrarre hundido o bodega llena de basura. En caso de que no lo solucionen, el ayuntamiento incluirá la bodega en una bolsa para asignársela a alguien que esté interesado en conservarla y proteger así el patrimonio de Gumiel de Mercado. La Dirección General de Tráfico estima que en España hay registrados unos 47.000 vehículos históricos, muchos menos que en el resto de Europa. Precisamente para facilitar su matriculación, el Gobierno ahora quiere llevar a cabo una actualización del reglamento. Lidia Bartolomé. Si el Gobierno quiere realizar esa actualización a lo largo de este año, del 2024, el anterior reglamento lleva en vigor desde 1995 y por lo tanto entienden que ya se ha quedado obsoleto. Con estos cambios lo que se pretende es darle el mismo tratamiento que reciben en otros países de nuestro entorno para fomentar la conservación de este patrimonio cultural automovilístico. Aunque por el momento no se conoce exactamente cuándo ni qué actualizaciones se llevarán a cabo, lo que está claro es que el reglamento de vehículos históricos tiene que adaptarse a los tiempos actuales. Por eso se pretende, entre otras cosas, que se simplifiquen los trámites de catalogación. Me parece que si la regulación va a ser para bien, pues me parece perfecto. La gente disfruta mucho con este tipo de coches. Ahora es un proceso largo y costoso, lo que hace que muchos coches no se cataloguen como históricos. Otra de las actualizaciones tiene que ver con pasar la ITV. Estas inspecciones tendrán una periodicidad mayor. Sería buena opción, sí, porque cada vez que vas, aparte de que tienes que pasarte hasta la ITV, que no es mucho costo, pero bueno, siempre lleva, más que nada, nervios. Pero vamos, fundamentalmente lo que quieren es que sea algo más sencillo la fórmula de hacerlo. Y hay cosas que no cambiarán, como la libre entrada en las zonas de bajas emisiones o los beneficios al pagar el impuesto de circulación. Tampoco lo sacamos a diario, que lo tenemos para exhibirlo, darle un paseo, pues que sea un poquito más económico. Yo solicité en su día no pagar el impuesto de circulación y no lo pago. En España hay registrados aproximadamente 47.000 vehículos históricos. Bueno, hay mucha precaución con esto. Las últimas lluvias y el calor que está por venir harán que se incremente el número de garrapatas. Por eso, los especialistas recuerdan qué recomendaciones seguir en caso de salir al campo. Andrea Magdalena. Sí, se recomienda usar ropa clara de manga larga y revisar, por ejemplo, bien el cuello o la cabeza, que es donde pueden picar estos parásitos. Si encontramos una garrapata, lo recomendable es ir a un centro sanitario para que la extraigan y puedan analizarla correctamente, ya que estos parásitos transmiten enfermedades como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo o también la enfermedad de Lyme, una enfermedad que padece un vallisoletano desde hace cuatro años. Hasta 47 pastillas al día tomaba Miguel. Tuve que dejar el tratamiento por falta de medios económicos. Llevo más de 15 días sin salir de casa porque me hace daño la luz, me hace daño los sonidos, me hace daño los olores. Su diagnóstico fue relativamente rápido. Una garrapata le transmitió la enfermedad de Lyme. Se le llama, de hecho, la gran imitadora porque se parece a otras muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, el autismo, la artritis reumatoide o la fibromialgia. Ahora se encuentra en paro. Tengo mucho miedo porque ya me han dicho de salir en silla ruedas y todo eso, y yo veo que esto avanza, esto avanza, cada día avanza más. Me olvido mucho de las cosas, dependo de mi madre casi al 100%. Para la seguridad social no existimos, ¿no? Nadie nos pone que tenemos ni enfermedad de Lyme crónico ni nada. La mayoría de pacientes recurren a médicos privados. Miguel acaba de volver de Bélgica. Con muchas esperanzas y con muchas ganas de empezar el tratamiento. Puede quedar aletargada, dormida. Mientras tu sistema inmune esté muy alto, pueda defender, pues entonces no hay ningún problema, la enfermedad queda ahí. Nos cuenta que llevará unos 30.000 euros invertidos. Te arruinas tú, te arruinas a tu familia, y si no tienes dinero, pues ahí quedas. Por eso ahora vende estas pinzas para quitar garrapatas y poder conseguir así más apoyo económico para seguir luchando. Y ya se considera como la pandemia del siglo XXI. Se trata del sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación. Sara Andrés pueden ser las principales causas. Cuatro de cada diez niños y niñas sufren exceso de peso, un porcentaje que supera a la mitad en el caso de los adultos. Junto a Grecia e Italia, los de España son los datos más preocupantes de toda Europa. Es un problema el exceso de peso porque se considera un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y además, cada vez más entre la población infantil, se dan enfermedades crónicas más propias de los adultos, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. El ejercicio físico y una alimentación saludable son básicos para evitarlo. El sobrepeso lo que te hace es estropearte todas las articulaciones y al andar y además fuerzas el corazón y fuerzas todo el organismo. Evidentemente sí, el peso es malo. Y el poco peso también. Hay que mantenerse en el equilibrio. Yo no tengo ese problema porque no engordo, me mantengo en el mismo peso, kilo arriba, kilo abajo siempre. Pero camino mucho. Voy a caminar y caminamos 16, 17 kilómetros. León se ha sumado hoy a una concentración motera, al igual que numerosas ciudades del mundo, para concienciar sobre los problemas de salud en hombres, como el cáncer de próstata. Los participantes, vestidos con chequeta y pajarita, han recaudado más de 3.000 euros para la Fundación Movember. 3.300 y 161 riders. Nos estamos, cada año vamos un poco creciendo y también concienciando más en que es un evento benéfico y que en cada ciudad nos estamos involucrando con ello. Entonces ya no solamente venir a pasarlo bien, el tener un día o una mañana alegre con amigos que tienen motos, sino también el decir participo y dono y ese granito de arena que vaya para esa fundación y que investiguen más sobre esta salud mental del hombre y lo que es el cáncer de próstata. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor Cuidando cada paso que das desde el principio Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. Esta bola de fuego que van a ver iluminó el cielo esta pasada madrugada. Cruzó la península y se pudo observar desde varios puntos de la comunidad como Salamanca o Zamora. Se cree que pudo ser un bólido que se desintegró al entrar en la atmósfera produciendo ese gran destello. Polémica en el municipio segoviano de Carbonero el Mayor. La grabación de un videoclip en la ermita de la patrona ha terminado con una misa de desagravio. Lo ocurrido recuerda a lo que provocó yo a la grabación de Zetangana en la Catedral de Toledo. Esto ocurrió en la Catedral de Toledo. Y esto ha sucedido en la ermita de la Virgen del Bustar en Carbonero el Mayor. Este grupo de rap segoviano grabó hace unas semanas varias escenas de su último videoclip en la ermita de la patrona de Carbonero el Mayor. Algo que no ha gustado a muchos. La polémica ha coincidido además con la celebración de su tradicional romería. Por lo mismo sentido, al final en nuestra Virgen no era lo que creíamos que se iba a hacer. Muy feo, pero se ha apañado muy decentemente. Tampoco me parece tan excesivo como creía. El obispado organizó hace unos días una misa de desagravio con la que considera que se ha devuelto la dignidad al templo. Tal día como hoy, todos los hijos de Carbonero demostramos la devoción que tenemos a nuestra Virgen, seguro que hoy lo demuestran con más fuerza. Serdi Inaim, que así se llama el grupo de la polémica, ha asegurado que cumplió las condiciones que le pusieron para grabar en el templo y que no ha querido ofender los sentimientos religiosos. El vídeo lleva cerca de 9.000 visualizaciones en YouTube, pero en Carbonero dan por zanjada la polémica. Y desde Palencia se sigue trabajando para que los lugares clunicenses sean declarados patrimonio de la Unesco. Este fin de semana, esta provincia ha querido compartir este legado vía redes sociales para poner en valor la huella de Cluny. Lola Rebolleda. Si en plena Edad Media les hubiésemos contado que podemos estar sin movernos de un sitio y transmitiéndolo para todo el mundo, probablemente nos hubiesen acusado de brujería. Pero es lo que están haciendo durante este fin de semana en la provincia palentina. Distintos divulgadores están dando a conocer el paso de Cluny por la provincia palentina. La Orden de Cluny fue un centro monástico de mucha influencia durante siglos. Ahora el poder del conocimiento se puede encerrar en un móvil y son algunos los elegidos para su difusión. Llegar a nichos donde no llegábamos nos permite tener alcances que era imposible tener. No simplemente estético, sino que hay un trasfondo detrás, hay un guión, hay una complejidad y el feedback que me encuentro es gente súper interesante. Divulgadores que durante días han recorrido los secretos clunyacenses de Palencia, desde este monasterio de San Zoilo en Carrión, la iglesia de San Martín en Fromista o el convento de Mave. Que no solamente son especiales por la importancia patrimonial, por la importancia cultural e histórica, sino porque nos la está enseñando gente verdaderamente apasionada de toda esta cultura. A nivel personal es súper gratificante, ya no solamente por los sitios que descubres, ya no solamente por las maravillas que puedes ver, sino por lo que aprendes de la gente que te lo explica. Aprenden, graban, comparten. Mirad qué espectacularidad. De hecho, ahí están viendo unos sepulcros policromados bestiales. Y descubren que la historia interesa, pero igual no nos lo hacían interesante. Me interesa saber cómo vivía, que hacían por la mañana los mojes cuando se levantaban y paseaban por este claustro, por qué lo hacían, qué sentían. Un recorrido que abre la puerta a nuevos viajeros y que pone su granito de arena en conseguir que el legado de la orden cluniacense sea declarado como patrimonio mundial de la UNESCO. Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal, se armó a sí mismo caballero cuando apenas era un adolescente en la Catedral de Zamora. Hoy ese momento se ha recreado en el mismo lugar. Se pretende así estrechar lazos con el país vecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!